Vamos, devolvame el carajo Pasa el teléfono Muevese la cara, ¿por qué me muestras la cara? Muevese la cara ¿Me paro o qué? ¿Me vas a tomar la foto? Lanzaron algo ahí, ¿no? ¡Ey! El teléfono, el teléfono ¡Ey! ¡Ey! ¡Vale, vale! ¡Rápido! ¡Venga la moto! Se les cayó el teléfono Míralo Míralo, mire, mire el teléfono ¿Qué votaron ahí? ¿Qué dice? Le estoy diciendo que votaron, hermano Usted ni siquiera me revisa ¡Ay! ¡Muna caja! ¡Mirla! 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 ¡Ese es el dueño! Este es el dueño Este es el dueño Este es el dueño, este es el dueño ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Ya! ¡La moto es el dueño! ¡Murrale! ¡No! 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 ¡No voy a lajarte en la mano! ¡Venga! 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 No tienen que algo giramos en las canas, ¿no? ¿De aquí por donde? Ponétsela. ¡Ponétsela! ¡Cuidá! ¡Aquí hay una serpiente! Ponétsela Se vinieron los manes, se vinieron los manes ¡Fídase! ¡Se vinieron los manes! ¡Estoy diciendo! por el teléfono, pírase pasa, pasa venga, venga espera un momentico, espera un momentico tira esa teléfono venga, me vamos por el teléfono tíramela tíramela, tíramela, dejó el teléfono arriba usted no da cuenta de lo que está haciendo páselo, páselo rápido, súbase rápido le estoy diciendo venga, venga, venga venga, yo venga, venga le estoy diciendo que... venga para nada, me he ido a subir, ¿no? agárrame, la gente ahí venga así venga, venga, venga venga, venga venga, venga venga, ayúdame a detener, que no me está ayudando a detener ahí venga, venga, venga venga, venga venga, venga ¿por dónde la bajas? por allá ay chico, devolvame el calado No me grabe chamo No me grabe Mira Camila 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 Chamo a ver el teléfono ¿Qué es esto? Le estoy diciendo que estoy quieto Dime el teléfono Chamo Dime el teléfono Chamo Dime el teléfono Dime el teléfono Yo me estaba tirando una foto allá chamo ¡Bueno es el tato! Yo me estoy tirando por esto Dime el teléfono Chamo Dime el teléfono Dime este que no ¡Dime el teléfono! Para el teléfono Me estoy diciendo que esté quieto, me estoy diciendo que esté quieto por la buena ¿Ah? Estén quietos, tío Me estoy diciendo, mire, yo grabo yo para las redes sociales, ¿oyó? No me grabe, no me grabe Quítase la capucha, quítase la capucha Grábelo, grábelo, ahí Grábelo, ahí, grábelo, ahí Jóbalo, jóbalo, jóbalo No me empujes a miles, señor Agárrelo Venga, agárrela esa porquería, agárrelo Venga, téngalo, téngalo, téngalo ahí Venga para acá, muéste la cara, ¿por qué me muestra la cara, ah? Muéste la cara No me graben, no me graben Muéste la cara Muéste la cara, algo, no sé si no se va Que los cuantos yo no sigo para nada Miren, miren ¿Usted puede creer lo que ya es este enero? Uy, ¿me rompió la boca? Mira que me rompió la boca ¿No me rompió la boca? No Así que le estoy diciendo que lo escudo, estoy conmigo Ya hace rato, mire que me hizo Uy, no ve Aquí me falté la boca Son unos gatitos, ¿no? Son unos gatitos Esta porquería de teléfono que tiene Miren eso Mirenlo Mirenlo, mirenlo ahí Mirenlo ya Ya, vamos Vamos, mamito, vamos Ustedes pueden creer, le voy a decir una cosa Miren, si alguien reconoce Si alguien reconoce a este tipo Yo no me gusta que ame con las cosas de los demás Si alguien, ahí te aprendió Si alguien reconoce Me hizo tragar tierra Si alguien reconoce Si alguien reconoce a este tipo Yo voy a entregarle el teléfono Porque no me gusta que ame con las cosas de los demás Ahí está Si alguien lo reconoce Dígame en los comentarios Si se lo reconoce yo le entregó el teléfono ahí Háganmelo saber en los comentarios Pero esto me parece muy injusto que hagan esto Esto sí no estoy de acuerdo Es más, venga, lleve eso Lleve eso, que eso no me gusta que ame con eso, miren Ahí estoy pendiente de los comentarios Se te hicieron los comentarios y no le responden En los comentarios del video me hacen responder Ah, usted puede creer Vamos a ir a una veterinaria ¿Usted tiene el número de don Alfonso, de la veterinaria? Sí, sí, acá está en el teléfono ¿A donde llamo a Scooby? Sí, a Scooby ¿Qué hizo? ¿La chanclamina, la llave de la motostrafe tiene? Sí, acá yo la tengo, yo tengo las llaves Yo tengo las llaves Yo me imagino que el otro compis Ahí lo estaba esperando No, ahí estaban los dos Ahí estaban los dos Sí, ahí están Eran dos No, ahí están los dos No, ahí están los dos No, ahí están los dos